¿Cómo me les va? Yo estoy aquí ya preparándome para poder empezar a compartir ese rato con ustedes. Tenemos dos recetas, una que es un pollo crocante que queda delicioso para servirlo por encima de una ensalada como yo lo voy a hacer, que lleva semillas de ajonjolí y queda delicioso. Es una receta muy diferente y muy sencilla. Además vamos a preparar un volcado de piña pero de tamal asado. Está muy bonita la receta, para esa receta vamos a usar por supuesto maseca tamal asado y para nuestro proyecto vamos a usar maseca con especies que es una delicia para preparar palitos, para preparar repostería, salada. Bueno, en realidad que es una delicia y para cocinar también como nosotros lo vamos a empezar a hacer en este momento. Por aquí yo tenía un poco de ajo en polvo. En este tazón pequeño voy a colocar también mostaza. jengibre, sal, y voy a formar una especie de pasta, ayudándome de un huevo, así batidito, que esto va a ser lo que me le va a dar un sabor riquísimo al pollo. El jengibre se casa muy bien con este tipo de carne, entonces yo creo que usted va a disfrutar mucho el sabor. Entonces ya saben, ajo en polvo, jengibre, huevo, sal, un poquito de pimienta recién molida. Ok, por acá tengo unas tiritas de la pieza de pollo, de pechuga, de huesada. Vamos a colocarla, voy a colocarla toda. La idea es que todo esto se pegue muy bien porque es lo que nos va a ayudar luego a que se adhiera la maseca con especies. Eso lo pueden hacer con pescado, queda buenísimo también. Igual pueden dejarlo reposando, ustedes pueden tener esa preparación lista y la pueden dejar pues allí con un papel plástico y listo. Bueno, les recuerdo que las giras de Sazonando Mi Comunidad siguen y esta semana van a ser, esta semana, no, este mes, el 31 de julio van a ser en el Gran Economás, en Aguasarcas de Ciudad Quesada. Así que si usted quiere participar, localícenos por Facebook o lléguese directamente a partir de las 10 de la mañana ese día ya. Es mejor que se pueda inscribir para que pues tenga casi que su espacio reservado, pero igual si llegamos a gente no va a haber ningún problema, ahí vamos a estar nosotros muy bien esperándolos, contentísimos. Voy a colocar mi maseca con especies. Una cantidad ahí bonita para que se impregnen bien las piezas de pollo. Tengo aquí una sartén y voy a usar un aceite que me encanta usar cuando cocino, porque él siempre permite que los sabores de los ingredientes que yo pongo acá a la hora de cocinar se mantengan, entonces eso me fascina. Usted puede encontrar en todos los expendios de su preferencia, ya saben que está en 450 mililitros, en 950 mililitros y en 3 litros. Téngalo ahí en casita, búsquelo, que yo sé que le va a sacar bastante partido, como le estamos sacando aquí en buen sabor. Entonces vamos a ir colocando las piezas de pollo, aquí y luego las vamos a pasar a la sartén donde pusimos el aceite miraballe ya a calentar y va a estar listo para poner muy crocante este pollito. Vamos, seguimos así poniendo. Acá la mostaza le da un sabor rico, vean, la combinación con el jengibre, el ajo, o sea, todo, todo al final hace una diferencia. Cuando empezamos nosotros a agregar ingredientes y ir formando esos sabores, pues tenemos resultados que siempre, aunque tengamos ingredientes o estamos acostumbrados a probarlos, ya juntos, pues tienen, ¿verdad?, otra connotación y definitivamente al paladar le va a quedar súper bien. Aquí siempre en buen sabor tratando de que las recetas sean muy sencillas, muy amigables, de que usted tenga ideas diferentes sin que esto signifique que se va a volver loco en la cocina, sino que, pues la va a pasar bien, así como la pasamos nosotros, disfrutando mucho de estos ratitos que podemos compartir con ustedes. Y listo. Continuamos con el pollito. Recuerden, es importante que esté bien, bien rebosado, ¿verdad? Que no me quede en parte sin, sin tener la más seca. Bueno, yo tengo que irme separando un momentito a unos mensajes, pero yo me voy a quedar aquí nada más terminando de volver esas piezas de pollo para venir a freírlas junto con usted, para luego, pues, emplatarlas. No dura mucho el pollo, en realidad, la cocción no es así como muy, como muy, muy lenta. Y además, este, las piezas que tenemos, ¿verdad? A la mano son pequeñas, entonces, no nos va a tardar demasiado. Y cuando regresemos, también vamos a poder empezar ya nuestra receta de el tamal asado, que va a ser un volcado de piña. No se muevan para ninguna parte. Ya regresamos. Continuamos aquí en Buen Sabor. Bueno, ya tenemos todos los pollitos que pasamos por la masaca con especias. Y aquí vea qué rico, en el aceite, mira, vayas, vea qué bien que se ve esto. Vamos colocando las piezas, y pues vamos teniendo, hay un poquito de paciencia, cuidarlas para que ellas se nos doren parejas, como tienen que ser, y con una cocción perfecta que siempre, pues, se busca cuando se trata de cocción. Y de pollo, ¿verdad? También, que las cocciones, pues, tienen que ser completas. Aquí, voy a llenar un poquito más, como para hacer dos tanditas. Eso es todo. A mí, algo de lo que me encanta de cocinar con aceite, mira, vayas, es que aquí los aromas que me están llegando, no se ven como invadidos. Aquí llega el aroma del pollo, no, no está como compitiendo, porque hay aceites que tienen un olor muy fuerte, y sabor, y entonces nos agregan, para cosas que no queremos a una receta, que, pues, que ya nosotros tenemos todos los ingredientes que queremos poner en ella, y que ya aparte estamos, pues, cocinándola. Entonces, eso es algo muy interesante que se logra con aceite, mira, vayas, para que usted, por supuesto, lo tenga en cuenta a la hora de ir a comprar el aceitito para cocinar. No lo dejamos, eso está a una temperatura media, media, media baja, porque queremos la cocción uniforme, entonces, este, en este caso, para que el empanizador haga su función, y además, pues, me gusta hacerlo de esta manera. Mientras tanto, por acá, tengo un plato, que vamos, voy a ir alistándolo, mientras se nos dora, se nos pone bien crocante, este pollito crocante. Aquí tengo una ensalada, es una ensalada, sencilla, rica, eso sí, vea, tiene palmito, tiene rábano, tiene un poquito de tomate, entonces, vamos a armar como una camita, para proceder luego a colocar el pollo encima, para que esté bien colorido. Este tipo de ensalada a mí me encanta, no tiene muchos ingredientes, y es, pues, muy saludable, y le cae bien a cualquiera, ¿verdad? Por lo general, casi que todo el mundo come estos ingredientes que tenemos acá en el plato, entonces, quedan muy bien. Vamos dejando que dore. Falta un minutito. Bueno, voy a repasar entonces lo que es la receta que vamos a preparar con tamal asado. Por aquí tienen una pieza, a ver si Jonathan me hace el favor de hacer una toma del producto ya terminado. Esto va a lograr, ustedes sigan las instrucciones del paquete, las cosas más lindas que tiene maseca es que lo llevan a uno, pero así como de la mano, hasta que usted ya se sienta a disfrutar del producto terminado. Entonces, nada más lea muy bien las instrucciones, sígalas, al pie de la letra, que el resultado va a ser el que tiene que darse. Para esta receta específicamente del tamal asado, digamos, con volcado de piña, tenemos que armar un caramelo. El caramelo se va a armar con base a el jugo de la piña que por aquí tengo. Recuerden, la piña se compra enlatada, que sea en rodajas porque es más bonito para la presentación del plato y se extrae el jugo. Ese jugo lo vamos a ocupar nosotros con canela, con azúcar y con mantequilla para armar un caramelo que es el que va a servir para el fondo del recipiente, el Pyrex que vayamos a usar para llevar al horno. Vamos a darle vuelta aquí al pollito. Ya tiene un color bien bonito. Y esto aquí unos dos minutos más, dos, tres minutos y están listos. Pero tengo que irme a un corte, voy a regresar, voy a quedarme aquí sufriendo porque la verdad ya ustedes vieron cómo es el asunto. Voy a quedarme sufriendo para empezar, venir y empezar a preparar el caramelo para que vean ustedes cómo se monta este delicioso este volcado de piña con tamal. Ya casi vengo. y y y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias! Es la base del volcado, ¿verdad? Donde vamos a colocar luego la piña Para que quede muy bonito a la hora de desmoldarlo Jugo de piña Y ahí lo que tenemos que hacer es estar como moviendo y moviendo Vamos a colocar un poco de canela Que nos regale sabor y nos dé también ese color doradito que da la canela Y vamos a mover a temperatura media igual Moviendo, moviendo Les quiero recordar, mira, esto de aquí bate que bate chocolate, ¿no? Bate que bate el caramelo Vamos a recordar de nuestras giras Estacionando Mi Comunidad Las giras de Estacionando Mi Comunidad consisten en que nosotros nos trasladamos El equipo de TVN, Canal 14 y 16 Y esta es su servidora a cocinar, a hacer show de cocinas A tener rifas, degustaciones y a pasarla muy bien Con diferentes comunidades en diferentes zonas Entonces nos trasladamos para allá El programa, esto que estamos haciendo, digamos, ahorita aquí yo lo grabo Junto con ustedes, que van a estar presentados ahora sí de frente En vivo a todo color Junto a nosotros Disfrutando de la grabación y pues aprendiendo también ¿Cómo es que se graba el programa de cocina? Además Entonces la pasamos súper bien Nos divertimos Y bueno, hay muchos premios Como les decía, es totalmente gratis el evento Y en el Gran EconoMás En Aguasarcas le toca El 31 de julio a las 10 de la mañana Va a ser un evento lindísimo Yo espero que usted esté por allí con nosotros Bueno, yo había sacado el pollo ¿Se acuerdan que yo me había ido antes y estaba sufriendo pollo? Bueno, véanlo ahí, lo monté en la camita de ensalada Y le puse el ajonjolí Que era pues un ingrediente muy importante de la receta Por acá tengo agua Dos tazas de agua Voy a usar para mi paquete de maseca Tamal asado Y con un colador Un colador no, con un batidor Un batidor de globo Voy a ir moviendo hasta integrar Todo Todo mi paquete Voy a estar ahí revisando También Que no tenga grumos Y que el caramelo pues vaya Espesando un poquito No tiene que quedar de todo espeso Porque recuerde que De todas maneras va a ir A el horno Por 50 minutos aproximadamente Entonces ahí va a terminar Pues de hacer lo suyo Aquí tenemos pues muy rico ese caramelo Porque está hecho a base de Del jugo de piña Entonces ese le da pues un toquecito muy especial Tenemos las rebanadas Voy a colocar Para que se llene un poquito más de piña Pero mejor para no quemar Me hagámoslo así Vamos a colocar la piña acá En un recipiente enharinado Sobre la piña Colocamos el caramelo Y a esto es conveniente darle un poquito de tiempo Antes de Si ya me tengo que ir Yo sé Voy a darle a esto Unos 15-20 minutos Que no esté tan caliente Para que no se me mezcle tanto Con esto Entonces yo Antes de verter esta masa aquí Ya les digo Lo que es la mezcla Es la masa de catamal asado Que ustedes vieron Que es sencillo Que se logra Lo tengo que poner acá Pero vamos a dejarnos 30 minutos Más o menos Ahí ustedes vean Vaya desentiendas Se sigan haciendo sus cositas Luego lo ponen Y va al horno 50 minutos Ahí tienen ya ustedes Un pedazo terminado Como una rebanada De como es que queda Este delicioso Tamal Asado Con volcado de piña Disfrútenlo mucho Yo me tengo que ir Y recuerden que les espero El 31 de julio En Aguasarcas Cualquier información 24, 60, 30, 28 Hasta luego